¡Bienvenido a Cosplay Factory! Buenas tardes y bienvenidas a Cosplay Factory. Mi nombre es Sari y estoy aquí para enseñaros cómo hacer un cinturón elástico. De esta manera cuando hayáis terminado podréis hacer algo como esto. Y ahora sin más dilación pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Aguja e hilo Alfileres Cinta elástica Cinta métrica y tijeras Tela Marcadores para tela Empecemos! Lo primero que tendremos que hacer será medir la cinta elástica que vamos a utilizar. Para el ancho tendremos en cuenta el propio ancho del cinturón que queremos hacer. En este caso hemos seleccionado una cinta elástica de 5 cm de ancho. Para el largo necesitaréis medir el contorno de vuestra cintura y restarle un 10% de esta. Luego le añadiréis de 1 cm a 1,5 cm para los márgenes de costura. Para realizar el forro que cubrirá la cinta elástica podéis utilizar cualquier tipo de tela. Pero os recomiendo que uséis una tela elástica como hemos hecho nosotros. Deberéis recortar un rectángulo que tendrá de largo el contorno de la cintura más 3 cm. Para el ancho tendréis que medir el doble del ancho de la cintura elástica que hayáis escogido. Y añadirle 3 cm para los márgenes de costura. Ahora continuaremos marcando los márgenes de costura. Estos debéis de marcarlos en el revés de la tela. Para ello utilizaremos la cinta métrica y la tiza de marcado. Recuerda que los márgenes de costura van a 1,5 cm del borde de la tela. En este caso solo tendréis que marcar los dos extremos de los laterales y uno de los extremos del largo. A continuación pasaremos a colocar la cinta elástica dentro de los márgenes de costura. Para poder fijarla nos ayudaremos de alfileres. Utiliza tantos alfileres como veas necesario. Una vez que hayamos fijado la cinta elástica a la tela pasaremos a doblar la tela por la mitad. Para ello enfrentaremos los derechos de la tela. Asegúrate de que los bordes de la tela quedan perfectamente alineados. Y nuevamente con la ayuda de los alfileres vamos a fijar la tela a la cinta elástica. Puedes utilizar los alfileres que ya tenías o añadirle más. Y ahora ya podemos pasar a realizar las costuras del cinturón. Para coser el cinturón vamos a utilizar la puntada en zig zag de la máquina de coser. Coseremos la cinta elástica a la tela por el borde más largo de este. Dejaremos los extremos sin coser. De tal modo que queden unos agujeros para poder darle la vuelta después a la tela. A medida que vayas avanzando en la costura puedes ir retirando los alfileres o dejarlos. Recuerda realizar una puntada de retroceso al inicio y al final de la costura para poder reforzarla. Cuando hayas terminado de coser recuerda que deberás de cortar los hilos del inicio y el final de la costura. Y si no retiraste los alfileres durante la costura este es el momento de hacerlo. Asegúrate de que la costura haya quedado bien sin ningún tipo de agujero. Una vez que hayáis terminado de coser pasaremos a darle la vuelta al derecho al cinturón. Para darle la vuelta a la pieza escogeremos uno de los extremos que nos han quedado en forma de agujero. Como podéis ver nos vamos a ayudar de nuestros dedos para ir dándole la vuelta a la tela. Iremos introduciendo el revés del cinturón por este agujero. Y luego iremos estirando y volteando la tela que hemos introducido. Deberás de repetir esta acción a lo largo de todo el proceso. Es decir introducir y estirar la tela. Cuando hayas terminado de darle la vuelta a la tela asegúrate de que no ha quedado ningún agujero en la costura. Si llegara a quedar algún pequeño agujero podéis arreglarlo simplemente con una puntada invisible a mano. Si ves que el agujero es mucho más grande te recomiendo que vuelvas a darle la vuelta al cinturón y vuelvas a reforzar esa costura. Una vez que hayáis terminado de revisar esta costura vamos a pasar a realizar la costura del cierre. Comenzaremos introduciendo los márgenes de los extremos hacia el interior. Ahora realizaremos una costura en línea recta a un centímetro del borde. Para facilitar la costura vamos a ayudarnos de los alfileres. La idea es que sujete los márgenes de tela en el interior. Deberás de situar los alfileres desde el borde del agujero hacia el interior de la tela. Cuando hayas colocado todos los alfileres en los agujeros pasaremos a coser. Anteriormente realicé la costura en zig zag en hilo blanco para que pudierais ver como quedaría la costura. Pero por lo general os recomiendo utilizar el mismo color de hilo tanto para las costuras vistas como las ocultas. Te puedes ayudar de una tiza para marcar la línea de costura a un centímetro del borde. Una vez marcado pasaremos a coser el margen y retiraremos los hilos sobrantes. Para realizar el cierre del cinturón hemos seleccionado unos corchetes. Una vez cosido el margen puedes ver que ha quedado un pequeño hueco y ahí es donde coseremos a mano los corchetes. En este caso solo utilizaremos tres corchetes. Asegúrate de que estos corchetes vengan con su pareja, es decir con la parte del enganche y la parte del agujero. Vamos a comenzar cosiendo en uno de los extremos del cinturón la fila de los enganches. Con la ayuda del índice y el pulgar aseguraremos la posición del corchete. Comenzaremos dando una puntada desde el interior hacia el exterior a través del pequeño agujerito que tiene en los extremos el corchete. Vamos a coser a través de estos agujeros. Intercalaremos puntadas de interior a exterior y viceversa. La idea es realizar un mínimo de cinco vueltas pero todo dependerá de lo que necesites reforzar estos corchetes. Intenta hacer las puntadas lo más cerca de los agujeros de entrada y salida de la aguja para que así te quede una costura lo más limpia posible. Recuerda que debes realizar esta costura en los dos agujeros que vienen en los extremos del corchete. En este caso la distancia que hemos escogido para coser entre corchete y corchete es de aproximadamente medio centímetro pero todo dependerá de las necesidades de tu pieza. Recuerda, tómate tu tiempo y hazlo con calma. Lo importante es que queden en la misma línea y a la misma distancia. Para finalizar este extremo del cinturón debemos de cerrar el margen de tela que nos ha quedado. Para ello vamos a utilizar la costura de cierre invisible. Si quieres saber más acerca de esta costura dejaré un enlace en la descripción del vídeo al tutorial correspondiente. Lo que sí debes de tener en cuenta es que a la hora de pasar la aguja por el interior de la tela la pasaremos por detrás de los corchetes. De tal modo que quede un pequeño agujero que facilite el cierre entre las parejas de corchetes. Antes de coser la otra fila de corchetes vamos a colocar en paralelo los extremos del cinturón. Con la ayuda de la tiza vamos a marcar en el extremo que tenemos que coser ahora los corchetes que ya habíamos cosido previamente. Para que quede todo a la misma distancia. A continuación vamos a repetir la misma acción que realizamos con la fila anterior. Comienza sujetando el corchete con la ayuda del índice y el pulgar y luego deberás de realizar las puntadas en los agujeros que vienen en el corchete. Recuerda que deberás de coser los corchetes de esta fila sobre las marcas que has realizado previamente con la tiza. Todo debe de quedar bien alineado y a la misma distancia. Debes de tener en cuenta que si alguno de los corchetes no queda bien cosido vas a tener dificultades a la hora de cerrar el cinturón. Cuando hayas terminado de coser toda esta fila de corchetes deberás de cerrar el margen como hicimos anteriormente con el otro extremo. Una vez que hayas terminado de coser asegúrate de que las parejas de corchetes hayan quedado perfectamente alineadas. Estira bien los extremos de la tela para asegurarte que las puntadas que has realizado han quedado bien reforzadas. Cuando hayas hecho estas comprobaciones ya habrás terminado el cierre de tu cinturón. Y ahora vamos a pasar a confeccionar una pieza de tela para ocultar este cierre. La confección de esta pieza de tela es opcional, todo depende de si quieres ocultar o no el cierre. Comenzaremos recortando un pequeño rectángulo de tela. Este rectángulo será de ancho, el ancho de la medida del cinturón, más un centímetro de margen de costura a cada lado. Marcaremos los márgenes de costura en el revés de la tela. El largo total de la pieza lo definiremos más adelante. Ahora vamos a comenzar cosiendo uno de los extremos. Nos ayudaremos de los alfileres para fijar la tela y pasaremos a realizar una costura recta. Una vez que hayas cosido este margen vamos a pasar a coser los otros dos márgenes. No te olvides de usar los alfileres para ayudarte a sujetar los márgenes y así facilitar la costura. Volveremos a coser estos márgenes laterales con una puntada recta. En este caso el largo de la costura lo hemos definido a ojo. Recuerda retirar los hilos sobrantes cuando hayas terminado de coser. Para definir el largo de la pieza vamos a situar este rectángulo sobre el cierre del cinturón. Coloca el lado de la costura en uno de los extremos del cinturón. Y acto seguido deberás de medir la distancia que deseas darle a la pieza. En este caso le hemos dado una distancia aproximada de 5 centímetros. Recuerda que tienes que marcar la distancia en el revés de la tela. Una vez que hayas marcado el largo, recuerda que debes realizar una marca a 1 centímetro que será el margen de costura. Recorta el sobrante de tela por esta segunda marca. Ahora deberás de doblar el margen hacia el interior. Después deberás de situar la pieza sobre el extremo derecho del cinturón. Ayúdate de los alfileres para poder fijar la pieza. A continuación deberás de realizar una costura recta sobre este margen. Fijando la pieza de este modo al cinturón. Cuando termines de coser, recorta los hilos sobrantes con unas tijeras. Finalmente, deberás de volver a cerrar el cinturón y comprobar que la pieza haya quedado encajada perfectamente en él. Y ahora sí, ya tienes terminado tu cinturón elástico. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar al canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.